hola chicos como están ya estamos en nuestro siguiente destino y bueno les voy a decir estamos en amsterdam acá para atrás nos podemos ver algunos de los canales aquí un chorro de gente en este día vamos a conocer algunos de los lugares turísticos también como lo vimos en londres para tomarnos algunos fotillos aquí con los chicos con blanca y con roberto y pues para conocer esta ciudad que se ve muy interesante vamos a darle ok chicos y que es impactante la cantidad de bicis que puedes encontrar aquí en amsterdam madre mía son bastantísimas bicis ahora lo curioso es que las bicis tienen su propio carril chequen está genial está lo del carro está lo de la bici está el carril de los tranvía o sea es un rollo andar aquí en la ciudad posiblemente te puedan atropellar en cualquier momento así que tienes que estar atento para que puedas evitar todo este tipo de tráfico ok chicos estamos en uno de los canales y como les había dicho hay muchísimos bicicletas aquí estacionadas y bueno como primer parada vamos a ir a la casa de anna frank así que allí nos vemos ok chicos antes de llegar a la casa de anna frank tienen que ver esto es una tienda de puros patos de hecho se llama duck store chicken no manches hay un chorre variado de patitos de hule ahí donde tenemos uno de spiderman de batman a no es dar beider un angelito de un cura esto sí que es rarísimo mira el de new york a no manches hay unos patos para ponernos el cepillo de dientes está muy cool vamos para anna frank chicos ya estamos aquí en la casa de anna frank como pueden ver aquí están toda la gente está tomando ese fotos la verdad es que no vamos a entrar porque está algo caro y hay muchísima gente pero bueno aquí les dejo la foto para que la puedan ver sé que hay muchísima gente ahí atrás y bueno vamos a la siguiente parada bien chicos hemos llegado a nuestro siguiente destino que es la plaza de anna aquí es una plaza súper gigante pero vamos a checar qué cosas curiosas tiene para nosotros aunque lo primero que podemos ver es un caballo que está súper genial chequen lo está súper peludísimo este caballo tiene pelos en todas partes pero es demasiado nunca en mi vida ha visto un caballo tan peludo como éste está cool ok chicos también hay algo muy interesante aquí es un chico que levita pero se está preparando así que vamos a ver qué rollo que quien se que se está poniendo apenas como que ya está la base preparada para que se suba ya está poniendo el pantalón y se puso como que una máscara de un chico de star wars lo que se está subiendo a la base ya se trepó a la base por si creían que realmente le evitaba pues no vamos a ver el resultado final blanca mira no manches está levitando el chico no manches está levitando bien chicos aquí tengo una amiga paloma que está comiendo en mi brazo no manches está comiendo mi brazo blanca vamos a acercarte a la cámara amigo no manches vamos a ver si la grabó llegando a mi brazo no manches a la paloma le gusta le encanta la paloma ok chicos chequen a blanca como está cubierta de un lado del otro y en la espalda todo lleno de pájaros todo lleno de palomas le encantan aquí las palomas le estamos dando arroz con ustedes la reina de las palomas blanca escobar miren chicos nos acabamos de encontrar con lo de luisito comunica son como que máquinas donde le metemos el dinero y ya la copia está lista para servirte está con ganas y bien chicos la comida de hoy me está tocando son las papas con su pequeña hamburguesita es bien es bien está muy rica ok chicos vamos a cortarlo un poquito porque vamos al baile rojo donde hay prostitutas y muchas cosas raras por eso no puedo grabar así que nos vemos en un rato más bien chicos ahora nos encontramos en el mercado de flores aquí en amsterdam y aquí demasiados tipos de flores bastantísimas flores entonces les voy a dar un vídeo de esos que hago en cámara lenta para que chequen cómo están están geniales y bueno chicos ese fue el mercado de flores que está aquí atrás de mí y acá atrás de mí está un mcdonalds chequenle dónde está a esta mcdonalds que está enorme todo el edificio es mcdonalds lo que chicos ya se nos hizo de noche ya no puede grabar porque estuvo lloviendo o casi todo el día pero bueno y ahorita estamos en los canales de aquí de amsterdam vamos a tomar unas fotos y disfrutarlos por la última noche que vamos a estar aquí bueno mañana también vamos a estar aquí en amsterdam pero salimos para otro destino muy interesante pero vamos a disfrutarlos por el momento blanca está tomando algunas fotos y como ven está bien oscuro pero bueno por último ya estoy aquí cenando un pedazo de pizza ya finalizando el día y la verdad es que hoy fue muy divertido aquí en amsterdam pasamos y conocimos diferentes lugares turísticos que están geniales no les pude mostrar imágenes del barrio rojo porque ya saben por qué tienen que investigarlo si no lo saben se los dejo de tarea y bueno chicos nos vemos mañana con otro día quien amsterdam luis vega se despide hasta la próxima